¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era una de las citas más esperadas del panorama judicial gallego este 2016. Esperada por su protagonista, por sus compañeros de partido, también por sus adversarios políticos, pero se ha quedado solo en un amago. El líder de los socialistas gallegos acudía esta mañana a declarar como imputado en el caso Garañón. Para ser precisos, acudía a no declarar. A pesar de que siempre ha insistido en querer dar explicaciones ante la justicia, José Ramón Gómez Vesteiro no ha querido comparecer ante la jueza Pilar de Lara porque estaba solo. Aseguró sus abogados. Tenían otro juicio. Se informó de la situación a la magistrada, pero de Lara se negó considerando que era una estrategia. Ahora hay que esperar una nueva fecha. Yo viña con toda la vontade de prestar declaración. Levo desde esa data seis meses para prestar declaración. O que no acabo de entender é esto porque o que me está menos interesado en dilatar esta cuestión son eu como podrán conceder por muchas cuestiones. O fondo da cuestión é que non hai caso. Salvaron a los once tripulantes de un pesquero que se hundió en Ortegal, pero a punto estuvieron de perder a uno de los suyos. Uno de los nadadores de rescate del Elimer 401 de salvamento marítimo quedó perdido en el mar durante diez eternos minutos. El piloto de la nave tenía que decidir subir a dos de los tripulantes del nuevo Jundiña que aún estaban en el mar o a su compañero. La historia tuvo un final feliz, pero es una muestra del trabajo que hacen a diario estos hombres. En unos minutos conocemos a Manuel García, el ya afortunado nadador de rescate que luchó contra las olas y que por suerte hoy puede contarlo. Volar nos hipnotiza y nos traslada a uno de los grandes sueños de las personas, pero estamos ante maniobras de gran precisión. Los aeropuertos son zonas muy sensibles, en concreto su pista, donde todo debe estar bajo control. Se habla mucho del efecto de los pájaros en los despegues y aterrizajes de los aviones, pero ahora son las nuevas tecnologías las que se están metiendo por medio. Primero fueron los punteros láser deslumbrando a los pilotos, ahora los drones. Ocurrió en este aeropuerto de Santiago cuando un avión realizaba la maniobra de aterrizaje. Un dron que volaba ilegalmente sobre las pistas se cruzó en su trayectoria. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo que lamentar consecuencias, pero evidencia un nuevo peligro para la navegación aérea. Los expertos ya avisan, cuidado, un dron no es un juguete. Mañana los 350 diputados jurarán o prometerán su cargo, se elegirá la mesa del Congreso y el presidente de la Cámara. Aunque su nombre ya no es una sorpresa, el PSOE ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos para que el nuevo presidente del Congreso de los Diputados sea un socialista. Pachi López, perdón. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Sí, el ex-Lendakari ha sido la figura de consenso entre las dos formaciones, un acuerdo al que se ha unido también el PP al retirar su candidatura a presidir la Cámara. Los populares no votarán a favor de Sánchez, pero las matemáticas, en cualquier caso, le dan al PSOE. Con quien no se han entendido los socialistas es con Podemos. Los de Pablo Iglesias pedían apoyo para lograr cuatro grupos parlamentarios a cambio de votar. A Pachi López, ahora habrá que ver cómo afecta este primer desencuentro al resto de negociaciones. Hay un principio de acuerdo con el Partido de Ciudadanos, con Albert Rivera, para que Pachi López sea mañana elegido presidente del Congreso y abramos una nueva etapa en la vida política española. Abrimos el diálogo y la negociación con el Partido de Podemos, con el Partido de Ciudadanos. Desgraciadamente con Podemos no ha sido posible, por esas contradicciones internas que tienen. Otro nombre propio de la jornada, Carles Puigdemont, es ya nuevo presidente de la Generalitat. Esta tarde ha tomado posesión de su cargo, que ha prometido sin hacer mención ni a la Constitución ni al Rey. No ha mencionado en su discurso la palabra independencia, aunque la demanda de secesión para Cataluña lo ha copado todo. Asegura Puigdemont que el Estado humilla, ahoga financieramente, desatiende y menosprecia las instituciones catalanas. El que fuera alcalde de Girona ha llegado acompañado de su mujer al Palau, donde ha sido recibido con muchos aplausos. Turquía culpa al ISIS del atentado que hoy se ha cobrado la vida de 10 personas en Estambul, todas ellas turistas. El primer ministro turco asegura que fue un combatiente extranjero infiltrado desde Siria quien perpetró el ataque en pleno centro de la ciudad. La policía evacuó la zona y cerró el acceso a la plaza de Sultanahmet, donde se encuentra, por ejemplo, la famosa mezquita azul. Nueve de los fallecidos son alemanes. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores del país germano como España recomiendan a sus ciudadanos que eviten los lugares más concurridos, más turísticos de Estambul. Misma recomendación, lo dicho, que se ha hecho desde nuestro país. 12 millones de extranjeros visitan cada año la ciudad del Bosco. Esta avalancha que ven terminó con la vida de cinco jóvenes en la noche de Halloween de 2012. Tres años después arranca el juicio por la tragedia del Madrid Arena. El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, es el principal acusado. Vendió 12.000 entradas más de las permitidas. Hoy ha sido jornada de cuestiones previas en las que se ha rechazado investigar a ningún cargo del Ayuntamiento. Por delante quedan cinco largos meses de juicio. Primeras medidas contra los ocupantes del vehículo que impactó la pasada noche vieja contra un poste en Aguiño, Ribeira. Tráfico ha imputado al hijo de la señora que asumió un primer momento la culpa del accidente en un intento de encubrir a su hijo. La DGT le acusa de un delito de conducción temeraria. El copiloto, amigo del conductor acusado, confesó finalmente a los agentes que ambos iban en ese coche. Las distintas piezas del motor quedaron esparcidas por la carretera. El vehículo provocó grandes daños a su paso por la localidad. Arrancó un poste de cemento y derribó el muro de una vivienda. Dos agentes han conseguido frustrar un robo haciéndose pasar por clientes de la entidad bancaria que pretendía ser asaltada. Una oficina situada en la travesía de Vigo. Una mujer de 50 años, vecina de Redondela, ha sido detenida. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana. La arrestada retuvo durante un rato a tres empleadas mientras intentaba abrir la caja fuerte para llevarse el botín. Fue el director quien dio la voz de alarma al ver a sus trabajadoras haciéndole gestos desde el interior para que no entrasen. Jornada de transición. El tiempo nos ha dado hoy una tregua pequeña en forma de menos lluvia y menos viento, pero con algunas complicaciones. La nieve ha formado acumulaciones superiores a los 15 centímetros en la provincia de Lugo. Las máquinas han tenido que trabajar duro para despejar carreteras en puntos como Cervantes, Ocourell y Pedrafita. A estas horas la situación no presenta complicaciones sobre el asfalto. Y lo más espectacular, esta roca de 20 toneladas que rozó la vivienda de una familia en Caldas de Reis. El matrimonio estaba desayunando cuando escuchó un tremendo ruido. Pero pensaron que la casa se les caía encima. Afortunadamente se quedó en la entrada. Todo indica que se movió debido a un corrimiento de tierras como consecuencia de las intensas lluvias que han caído estos días. Ha sido una de las noticias de las últimas horas que ayer mismo les contábamos. La historia de un pesquero en Lobo Jundiña que se hundía el domingo a 57 millas del Cabo Ortegal. Un dramático suceso con final feliz ya que los 11 tripulantes de este pesquero eran rescatados con vida y sin haber sufrido apenas daño. Hoy solo uno quedaba hospitalizado. Los autores de ese rescate son aquellos que trabajan salvando vidas en el mar. En este caso, la tripulación del helicóptero Elimer 401 de salvamento marítimo fue una operación exitosa en medio de un temporal con vientos de fuerza 10-11. Es decir, la traducción entre 80 y 110 kilómetros por hora. La tripulación de ese barco con Uñez, ese nuevo Jundiña, está sana y salva. Pero en las últimas horas hemos conocido más detalles de ese rescate y es que al final del operativo, con dos hombres aún en el mar, un nadador de rescate de ese helicóptero desapareció. Fueron 10 minutos de angustia en los que se primó el izado de los marineros. El piloto de la nave tuve que decidir entre ellos o su compañero. Ese hombre que se quedó en el mar está hoy con nosotros. Se llama Manuel García. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar a contar el relato desde el principio. Recibís una llamada de alerta. Un pesquero en Ortegal se hunde. ¿Qué fotografía, cuéntame esa fotografía, qué os encontráis allí cuando llegáis con el helicóptero? Cuando llegamos allí con el helicóptero, nos encontramos ya que el barco no estaba por ningún lado. Estaban en las balsas ya, las balsas estaban amarradas una a otra y nada, la situación dentro de todo lo mal que podía estar estaba un poquito controlada. Se veían las cabezas de los marineros dentro de las balsas. Bueno, estaba ahí, el tema estaba un poquito controlado. No sé si lo más complicado de ese escenario que os encontrasteis era el mal tiempo. Sí, sí, lo peor de todo el mal tiempo. Había de 50 a 60 nudos de viento, alas de 7 metros y claro, encima es de noche y es todo una situación muy comprometida. Una de las cosas que se han destacado es que sus tripulantes decías que la situación no era tan mala, dentro de lo malo también, era porque ellos estaban muy bien equipados, ¿no? Sí, ellos tenían todos puestos ya el traje de supervivencia, las balsas amarradas, el ancla de capa echada y se ve que a lo mejor incluso alguno ya estuviera en algún naufragio involucrado o algo, porque están muy bien organizados, la verdad. ¿Cómo es vuestro proceder? ¿Llegáis allí y qué es lo primero que hacéis? El equipo que estáis en el helicóptero. Llegamos allí, evaluamos la situación desde arriba y decidimos. La primera decisión fue bajar al agua y que yo llegara a las balsas y evaluar un poco la situación. Así fue, bajé, me dejaron muy cerquita de la balsa, mis compañeros que lo hicieron muy bien y nada, valoré un poco, vi que la situación estaba bien, los marineros estaban dentro del peligro y todo lo que puede tener el percance, pues estaban bien. Claro, porque tú valoras la situación para decidir cómo se procede, ¿no? Claro, y nada, me cogí a uno y ya me lo subí, porque había que cambiar la manera de actuar para que fuera más fluida y más rápida. Y nada, volví a bajar y ya me subí a la balsa y los fui evacuando de uno en uno, hasta que luego mi compañero bajó y me vino a decir que había que bloquearlos de dos en dos por el tema de tiempo en zona, porque el helicóptero ya estaba consumiendo combustible y bueno, el tiempo ya se estaba ajustando. Claro, otras variables. Sí, y nada, mi compañero se subió a uno que ya tenía preparado y los empecé a evacuar de dos en dos, acabé con una balsa y me cambié a la segunda balsa. Me tuve, la corté, la que estaba por delante para que no nos molestara en la emergencia, se fue con el viento y el mar y seguí evacuando a los marineros. Evacué a dos y los dos últimos fue donde se complicó un poco el tema. Para que nos entiendan los que nos están viendo, un nadador de rescate es la persona que baja por ese cable, que aparte estamos viendo de forma simultánea en las imágenes, ¿no? Es la persona que toma contacto con las personas que están en el mar. Sí, sí, claro, exacto. Claro, ¿qué sucedió exactamente para que tú te quedases solo, aislado y literalmente en el mar? El problema fue que en el último izado de los dos marineros que faltaban, uno ya lo tenía en el agua, el otro lo estaba metiendo en el agua y en ese momento nos pegó un golpe de mar bastante potente y nos volcó la balsa. Ellos estaban ya conectados al cable, ya estaban preparados para subir, vamos. Y yo no, yo estaba así sin conectar ni nada, o sea, me caí y bueno, volcamos, escapé de la balsa, de debajo de la balsa y bueno, me hice una composición de la situación y entre una cosa y otra la balsa ya se escapó con el viento. Intenté nadar hacia ella y no fui capaz de llegar. Claro, los tripulantes subieron al helicóptero, dice uno de tus compañeros, el piloto, hoy en La Voz de Galicia lo pueden leer porque la verdad es que el relato es apasionante dentro de lo peligroso, que ellos te localizaron con un sistema que lleváis en helicóptero, en primer lugar que es la cámara térmica, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero que después te perdieron durante 10 minutos. Sí, yo no soy consciente del tiempo que estuve en el agua y tal, pero sí, sí, a mí se me hicieron largos, si fueron 10 o los que fueran, no sé, sí, sería. Claro, yo no sé si estabas entre las olas, claro, había muchísima oscuridad. Sí, el problema fue que, claro, me hicieron el izado de los dos marineros y en todo ese tiempo yo me quedé más o menos en una posición y claro, la balsa, como le da tanto el viento, está tan expuesta, pues derivó muchísimo y al final nos separamos mucho y por eso entre las olas y una cosa y otra, pues me perdieron, me perdieron de vista. ¿Uno piensa algo en ese momento? ¿Le da tiempo a pensar? No, yo estaba pensando que me estaban viendo, que estaba controlado un poco el tema, pero claro, luego cuando empecé a ver que el helicóptero pasaba, no pasaba al lado de la puerta del helicóptero por mi lado, que pasaba casi el otro lado, yo ahí ya fue cuando dije, aquí hay un problema, aquí creo que no me están viendo. Claro. No sabías las circunstancias que había arriba, ellos empezaron a dar pasadas y no te encontraban y no tenían tampoco muchísimo combustible. ¿Qué te contaron ellos de cómo lo vivieron? No, angustia para todos, ahí de un momento de, venga, hay que encontrarlo, pero bueno, era cuestión de tiempo también. Estamos preparados, la radio igualiza, pues la verdad que es una ayuda muy buena y entonces, pues nada, era cuestión de tiempo. Una cosa que siempre repetís en otras ocasiones que hemos estado con vosotros es que confiáis muchísimo en el equipo. Claro, cada uno sabe en qué circunstancias está el otro. ¿Tú mantuviste esa confianza? Claro, claro, en todo momento. Yo, dentro de la situación en la que estaba, estaba totalmente tranquilo, bueno, tranquilo, obviamente no, pero bueno, una cierta calma, ¿no? De decir, mis compañeros son unos pedazos de profesionales y tarde o temprano acaban andando conmigo, ¿sabes? No, no estaba, en eso estaba pensando muy positivo, la verdad. Yo no sé qué es lo peor de estar en esa situación, la situación, las condiciones del mar, el viento, el frío. Sí, sí, a ver, todo es un medio muy agresivo, la verdad. Estás ahí, las olas pasándote por encima, la radio igualiza, la hay que mantener con el brazo fuera del agua, con la otra la radio y luego tragando agua. Eso es un poco una locura, pero bueno, aguantar y que te encuentren. ¿Cómo estabas cuando te localizaron y te consiguieron subir ya el alivio de todos? Estabas tocado, ¿no? Sí, claro, arriba ya te da un pequeño bajón ahí a más de toda la misión de la tensión, de llevábamos ahí una hora y algo y todo eso se va acumulando. Y ya no pensaba ya con claridad, estaba ya medio ido. Claro, supongo que te habían pasado situaciones, no sé si decir, ni siquiera similares o se quedan lejos, situaciones de peligro, pero como esta. Sí, no, como esta ninguna, la verdad que no. Fue la más complicada en la que me vi involucrado, la verdad. Ahora, yo supongo que seréis este equipo más piña que nunca, ¿no? Sí, 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 estamos ahí a muerte todos, sí. Bueno, pues ahora ya conocen la cara de los que son los ángeles, esos que pueden salvar a cualquiera que se cae en el mar y se enfrenta a situaciones tan complicadas. Manuel, enhorabuena por vuestro trabajo, por supuesto, siempre, y también enhorabuena por esa suerte y fruto del equipo que formáis. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Historia con final feliz ya ven la de los rescatadores del Elimer y la tripulación de este pesquero. Estos últimos nos han mostrado la cara más peligrosa del mar, pero no ha sido solo el mar estos días. El viento nos ha dejado imágenes no aptas para cardíacos ni para aquellos que le tienen miedo al avión. Vean. El viento nos ha dejado en el mar. El viento nos ha dejado en el mar. El viento nos ha convertido en escenario habitual de aterrizajes de riesgos en el aeropuerto de Bilbao, pero no es ni de lejos el único aeródromo donde los pilotos tienen que hacer gala de su pericia, porque vamos a hacer un repaso por momentos que nos dejan la respiración entrecortada. Sí, agárrense, agárrense, agárrenos bien fuerte porque vamos a aterrizar y no precisamente de forma suave. Dicen que es una de las pistas más complicadas del mundo. Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestro experto. Está en la isla portuguesa de Madeira. Entre las montañas y el océano Atlántico, los aviones toman tierra con vistas a los acantilados. Los fuertes vientos que soplan aquí obligan a los pilotos a hacer maniobras de alto riesgo. Enfilan hacia un cerro, ingresan a la pista de perfil y corrigen el rumbo a unos pocos metros del suelo. A veces, no nos extraña, necesitan varios intentos. Uno está tomando el sol tranquilamente en la playa, disfrutando de las bondades del tiempo caribeño y zasca. Un avión casi casi nos roza la cabeza. Esto que ven no está trucado, es real. Para ser testigo de esta increíble imagen, solo hay que viajar hasta el aeropuerto internacional Princesa Juliana, en la isla de San Martín. La pista mide 2.300 metros, demasiado corta para en una vez de gran envergadura. Si hablamos de un aterrizaje forzoso por excelencia, con el agua como protagonista en nuestra memoria se viene esta otra imagen. La del vuelo 1549 de la compañía US Airways sobre el río Hudson, en Nueva York. Ejemplo de amerizaje perfecto, aunque no lo parezca. Unos pájaros entraron en los motores y los paralizaron. La maestría del comandante evitó lo que podía haber sido una catástrofe. Salvó la vida de las 155 personas que viajaban a bordo. Era 15 de enero de 2009 y así contaba meses después la experiencia uno de los pasajeros que iba dentro de ese avión, Rick Elias. Tenía un asiento en primera fila. ¿Quieren saber qué pasó por su mente en ese terrible momento? I learned that it all changes in an instant. I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I've tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted and things that did not matter. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. Atención ahora a estos aviones que parecen de papel, de juguete. Están tomando tierra en el aeropuerto de Birmingham, Inglaterra. Un verdadero reto para los que están a los mandos. Los fuertes vientos cruzados, esos que soplan de forma perpendicular a la pista, pueden hacer perder el control durante las maniobras. O este otro, no muy lejos de allí, en Holanda. Ni siquiera a bordo de un gigante de la navegación aérea como este Boeing 777, con capacidad para 300 pasajeros, está uno libre de mareos. El vuelo operado por la aerolínea KLM logró tocar tierra tras un dramático descenso con vientos cruzados en Amsterdam, aeropuerto de Schiffel. Sucedió en medio de una tormenta que provocó decenas de cancelaciones de vuelos y no pocos retrasos. Más cerca de aquí, en el Prat, Barcelona llegó a vivirse un momento dantesco. Puede que la vista les engañe, que parezca que ambos aviones están más lejos el uno del otro, pero están, o eso parece decirnos estas imágenes, a punto de chocar. Fue en verano de 2014. El que ven arriba tuvo que abortar el aterrizaje porque el otro se estaba cruzando justo en la pista donde debía pisar suelo. Esa maniobra, consistente en volver a elevar el vuelo, se conoce en la jerga del sector como Go Around. De haber seguido su trayectoria, la tragedia habría sido de proporciones mayúsculas. Desde el aeropuerto se aseguró que en ningún momento hubo riesgo de impacto. Otras veces, lo sorprendente, aparte de la maniobra forzosa en sí, es el lugar en el que aterriza el aparato. Podemos decir que vivió para contarlo. Le ocurrió a Harrison Ford, ahora que está en pleno boom por el estreno de La Guerra de las Galaxias. Su avioneta, la avioneta que pilotaba, se estrelló sobre un campo de golf. Sucedió en Los Ángeles, el actor acababa prácticamente de despegar. Era el único ocupante. El modelo, un biplano amarillo de los usados para entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial, quedó destrozado y el Ford sufrió heridas leves. No era su primer accidente. En el año 2000 tuvo otro con un avión de seis pasajeros y en 1999 otro percance con un helicóptero. Alucinados nos dejó a todos esta historia agridulce, seguro que la recuerdan. La mujer del piloto que falleció en el aire a causa de un infarto se tuvo que poner a los mandos del ultraligero con la ayuda de las indicaciones que le iban dando por radio desde el aeropuerto de Sevilla. Ella, sin ningún tipo de experiencia, consiguió aterrizar de emergencia en un campo de naranjas. Y terminamos este repaso de vértigo con un aterrizaje que también nos sorprendió por lo inesperado de su desenlace. La nave acaba convirtiéndose en un robot como los de la taquillera saga Transformers. Un vídeo con el que terminamos de una forma más amena este repaso pero que causó furor en la red. Esta imagen nos da miedo, pero sobre todo las anteriores. Tanto miedo que incluso nos hipnotizan. Son maniobras espectaculares y que terminan por suerte con los pasajeros en tierra, sanos y salvos. Solo, eso sí, con un buen susto en el cuerpo. Hoy nos preguntamos, ¿dónde están los límites de un avión? ¿Son estos momentos peligrosos o es solo las sensaciones de los que vamos como pasajeros? David Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David es el director de operaciones de la escuela AFN y es además instructor de vuelo. Aquí hemos repasado muchísimos casos, pero a ti te sorprenden estas imágenes, por ejemplo las del OIU que hemos visto con este temporal, aterrizando aviones de lado. Bueno, no es que sea muy habitual, no es que pase todos los días, pero tampoco es que se corra ningún riesgo. En ningún momento se asumen riesgos que puedan poner en peligro la seguridad de la aeronave y, por supuesto, de los ocupantes. Claro, ¿cuál es el viento que más daño le hace a un avión en ese momento de aterrizaje? Entiendo que viento que viene a tirones, ¿no? Sí, el viento racheado y sobre todo cuando viene de costado. Cuando lo tienes lateralmente es cuando más te complica la maniobra y cuando te hace trabajar más. Pero hay unos límites especificados y si estás fuera de esos límites, pues abortas la maniobra y te vas a la aeropuerta alternativa o lo vuelves a intentar. Claro, entendemos que el piloto, o sea, los pilotos tienen información de cómo está el viento, entiendo que a esa altura del aterrizaje, cuando está en vuelo, ¿no? En todo momento, sí. En el momento de aterrizar, justo antes de aterrizar, te dan la información de viento y está todo, aunque no lo parezca a veces por la impresión de las imágenes, en todo momento está bajo control. Claro, verlo, la verdad, para vosotros estáis acostumbrados, me impresiona mucho. Tiene un sentido, ¿no? Que entren así de lado, pues que por ejemplo en Loyu, al verlo, como no sabes cómo va a terminar, dices, pues se va a ir de lado este avión, pero no es el viento, ¿no? El que provoca eso. No, el avión es como una veleta, el avión se aprueba el viento y justo en el momento de tocar la pista es cuando lo tienes que alinear con el eje de pista y bueno, a veces cuando el viento es muy fuerte, pues el avión pierde un poquito el eje y lo recupera así, ven que pueden llegar a perder el control, abortan, hacen una maniobra frustrada, el go-around que decían, y no pasa nada, el avión se marcha y ya está. Claro, ese go-around también es impresionante. Sí, pero ese es rutinario, o sea, no entra en ningún riesgo, ni ningún estrés ahí, bueno, simplemente lo que sí es cierto es que estás trabajando mucho, estás en un momento de mucha concentración, pero en ningún momento estás pensando en que estás asumiendo ahí unos riesgos raros o no. Si ves que la maniobra, incluso antes de hacerla, si ves que los límites de viento son totalmente exagerados y estás totalmente fuera de límites, te vas a dar alternativo, ¿no? O sea, que estamos seguros cuando eso sucede. Sí, 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 siempre, sí, sí, totalmente. ¿Se debe informar, en tu opinión, o no sé si está establecido a los pasajeros, de que va a suceder eso o de que el aterrizaje va a ser movidito? Bueno, normalmente cuando hay situaciones así, el avión ya se viene moviendo porque hay turbulencia. Cierto, cierto. Sí, entonces el pasajero ya se espera que se pueda mover, que no va a ser un aterrizaje normal, entre comillas, ¿no? Además, el aterrizaje suele ser un poco más brusco, ¿no? En las situaciones, incluso para el avión no te pega un bote y se te vaya del eje de pista y demás, pues incluso se busca un aterrizaje más seguro, más brusco. Siempre tenemos la idea de que el avión, por suerte, viaja casi solo, que los pilotos están ahí mirando. ¿Es este uno de los ejemplos donde los pilotos deben agarrar los mandos? Sí, hay, bueno, estos aterrizajes son totalmente manuales y aunque el avión parece que vaya solo, el avión hay que gestionarlo. Sí. Y los pilotos actualmente lo que tienen que llevar a cabo es la gestión de la aeronave, que es compleja. Las aeronaves son muy complejas, es una tecnología muy avanzada y que tienes que gestionar perfectamente, ¿no? Yo no, perdona. Y al final, en la última fase del accidente, pues ya también entra, por supuesto, la pericia del vuelo, claro. Claro, y de aterrizar lo más sube posible dentro de las circunstancias, ¿no? Yo no sé si el aterrizaje es una de las maniobras más críticas. Sí, sí, es el despegue y el aterrizaje, son las maniobras, cuando pasa algo, las poquísimas veces que pasa algo, suele pasar en maniobras de despegue y ascenso y en aproximación y aterrizaje. Sí, pero la palabra sería crítica, porque la palabra peligro ahí no tiene sentido, sí. ¿Influye mucho lo larga o corta que es la pista? Porque, por ejemplo, en el caso que nos contaba Lucía de Madeira, siempre se dice prepárate, porque esa pista es muy corta. Por supuesto, cuanto más larga sea la pista, pues mejor, más fácil es todo, ¿no? Pero incluso en esa situación, antes de planificar un vuelo, por supuesto, si la distancia de pista no es adecuada, pues no se hace el vuelo a ese aeropuerto. Incluso hoy en día las compañías tienen un departamento de gestión de la seguridad operacional, y cualquier tipo de operación nueva, diferente, se tiene que valorar, se tienen que estudiar todos los riesgos, atenuar, mitigar riesgos, y si es una operación arriesgada, por supuesto, no se programa y no se realiza. Vamos, que impresiona, cuando vemos eso, impresiona más de lo que realmente estemos en algún peligro. Vamos a hablar ahora en unos instantes de los peligros que os podéis encontrar en la pista, como tanto se ha hablado de los pájaros, pero podemos contarles un caso que ha sucedido hace muy poco tiempo en el aeropuerto de La Bacolla, en Santiago, porque ahora ya no son los pájaros y los punteros láser. Un avión se cruzó con un dron que realizaba un vuelo ilegal. Llegaron cargados de juguetes, pero entre los superhéroes, princesas y juegos clásicos, se colaron ellos. Los drones fueron uno de los regalos estrella estas navidades. Non é un xoguete, inda que se venda como tal. Un dron es una máquina moi peligrosa. Y la evidencia la encontramos aquí, en el aeropuerto de Santiago, porque en su espacio aéreo se colou uno de ellos. Susana estaba en la torre de control cuando un piloto les avisó. Estaba aterrizando y un dron se cruzó en su camino. Primero quedamos un poco sorprendidos. Será la primera vez. La primera vez de todo siempre te sorprende, pero el piloto está bastante indignado. Porque es una maniobra que teñen que estar muy pendientes. Está nun día normal como para demás isto. Porque la maniobra de aterrizaje es una de las más complicadas, así que la irrupción de un dron que ni siquiera se detecta en el radar puede provocar que el avión tenga que volver al aire. Algo inesperado de ese tipo, que además non pasó nada, pero podría ter impactado o metido nun aturbino de más, puede chegar a ser un problema. Ha sido de momento el único caso registrado en este aeropuerto de Santiago y afortunadamente no ha tenido consecuencias, pero sí evidencia que mal utilizados, los drones pueden convertirse en un peligro para la navegación aérea. Bueno, pues es posible porque hay insensatos que vuelan un dron al lado del aeropuerto y no saben que las sanciones que se pueden incurrir son sanciones millonarias. Entre los 60 euros y los 4 millones y medio, una normativa estricta que deja claras las restricciones. En zonas urbanas, en zonas concurridas, como puede ser un evento deportivo, y en zonas aeroportuarias, está estrictamente prohibido manejar este tipo de plataformas. Y esto sean profesionales o aficionados, porque por afición cualquiera puede hacer volar un dron y el desconocimiento no exime de responsabilidad. Los drones están ya más que incorporados a nuestra vida. Hasta el momento, David, entiendo que los pájaros eran un peligro, pero ¿en qué sentido? Porque los pájaros, claro, todos los vemos por todos los lados, y en una pista de un aeropuerto. Sí, bueno, una banda de pájaros, pues podemos ser gaviotas, pájaros con un tamaño considerable, ¿no? Si entran dentro de una turbina, pues pueden provocar que separe el motor o provocar, bueno, provocar un susto, ¿no? Los aeropuertos también tienen medios para evitar, o sea, tratar de reducir la afluencia de aves, ¿no? Claro, los famosos halcones. Entonces, se tienen en cuenta, pero aún así no dejan de ser animales y puedes encontrarte a veces con situaciones de... Claro, lo que no sé es si hay métodos para disuadir a los drones. Los drones, el método que hay es formarse. Si quieres pilotar, si quieres ser piloto de drones, si quieres pilotar un drone, tienes que formarte ahí unos cursos homologados por la autoridad aeronáutica, y no se puede pilotar un drone sin estar formado y sin conocer la normativa, por supuesto, porque puedes provocar lo que va a aparecer en el reportaje y, bueno, poner en riesgo la vida de personas y, bueno, y por supuesto, estás generando un delito contra la seguridad aérea, que es algo muy serio. Lo de los punteros láser, a mí me sorprendió muchísimo, porque hay punteros con el alcance de poder molestar a los pilotos. Sí, sí, el puntero láser, así como el drone, puede ser desconocimiento y demás, lo del puntero láser ya raya en la locura, ¿no? Sí, la mala intención, incluso. Sí, sí, ponerte a alumbrar un piloto con un puntero láser es, no sé, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Y se puede poner en riesgo la seguridad de la aeronave y no sé, no entiendo ni el por qué se puede llegar a hacer eso ni el sentido que puede tener, pero sí que es arriesgado, es peligroso y tiene consecuencias graves como cojan a la persona que lo hace. Además, no sé si son conscientes, pero desde el avión, si te apuntan a un láser, ves perfectamente dónde está quien te está apuntando, das parte al control aéreo y el control aéreo ya tiene un protocolo para avisar a la autoridad para que, bueno, para que vayan ahí a... Claro, y sí que es cierto que ha habido denuncias aquí, ya empezando por Galicia. Claro, ahí volvemos al papel que juega el piloto y el copiloto. ¿Sí tienen que seguir con la vista lo que está sucediendo cuando se aterriza? Sí, sí, por supuesto. Hay una fase de la aproximación, hay una fase que se puede hacer en instrumental, por referencias instrumentales, pero la fase final, en la mayor parte de las veces, se tiene que hacer ya por referencias visuales. Es una fase visual, entonces ahí tienes que tener contacto visual con la pista, con el entorno y tener tus referencias. Si te ciegan, pues estás en un problema, claro. Complicado. David, empezábamos esta entrevista hablando de esas imágenes espectaculares que provoca normalmente el viento, pero ¿hay algún otro factor meteorológico habitual que ponga en problemas un poco al piloto, que se tenga que poner como mínimo en alerta? Sí, que nos complican el trabajo, nos hacen trabajar más, ¿no? Sí. Siempre es la visibilidad, el techo de nubes, el viento, depende también de la configuración del aeropuerto en el que estés operando, cómo le está afectando el viento en ese momento, o las aproximaciones que tenga en cada una de las cabeceras, ¿no? Pero sí, esto lo que sí que es importante es que la gente conozca que antes de realizar el vuelo, todo esto se tiene en cuenta, se planifica el combustible para el alternativo, hay unas reservas de combustible obligatorias para en caso de no poder aterrizar en el destino o en el alternativo, pues no quedarte en una situación de riesgo nunca, ¿no? Pero sí, aún así, pues te complican, pues que tienes que irte a un alternativo a lo mejor, que llegas más tarde a casa después de haber hecho el trabajo, el pasajero también se molesta por tal, pero bueno, lo que es riesgo no, no se asumen riesgos, pero sí que te complican un poco la vida, por supuesto, como al pasajero igual, ¿no? Seguro que lo has escuchado muchas veces, porque seguro que el que te rodea y sabe cuál es tu papel en esta escuela de pilotos, en AFN, y que eres instructor, una cosa que le inquieta mucho al pasajero es cuando el avión empieza a dar vueltas, encima, no del aeropuerto, de la pista, sino encima del área, porque todo el mundo piensa que está sucediendo algo, pero ¿qué está sucediendo normalmente? Bueno, pues ahí, todos los aeropuertos tienen unos puntos especificados para esperar y a veces simplemente es por cuestión de tráfico aéreo, ¿no? A lo mejor hay algún avión que está saliendo, otro que está delante de la aproximación, hay aeropuertos que a lo mejor tienen las entradas y las salidas por su configuración, pues pueden ser una especie de embudo a veces, ¿no? Y requiere que te toque esperar a lo mejor en un punto determinado hasta que tu camino está libre, ¿no? Claro, que de nuevo no está sucediendo nada. No, no, no. Además está todo perfectamente publicado, son procedimientos normales y según lo establecido. De nuevo volvemos a los pasajeros. Aquí, por ejemplo, en Galicia, una de las pistas que más inquieta, creo yo, es la de Albedro, porque siempre ha sido la más corta, ¿o me equivoco? Pues sí, de las que ahora lo han ampliado. Ahora ha sufrido ampliación, efectivamente. Pero sí, era de las más cortas de Galicia, si no me equivoco. Me refiero a los tres aeropuertos, ¿no? Luego hay algún aeródromo más pequeño. Pero bueno, es lo de antes, ¿no? El tamaño de la pista te dice que aeronaves pueden o no pueden operar y si la capacidad de aeronave está dentro de la posibilidad de operar en esa pista, tampoco entraña ningún riesgo. Tú enseñas a los nuevos pilotos. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser piloto? Pues para ser piloto de líneas aéreas, unos tres años aproximadamente. ¿Sí? ¿Y cuándo empiezan a volar esos primeros pilotos? ¿Es que están empezando? Pues cuando empiezan su formación, empiezan con formación teórica y a los tres, cuatro meses ya están empezando a volar, ya están subiendo el avión. Sí, pero es cierto que primero vuelan acompañados y hay un momento ahí de abismo que vuelan solos, ¿no? Sí, tienen que hacer una primera fase que es de instrucción, donde necesitas despegar, a aterrizar, a las maniobras básicas y lo básico en seguridad también. Y hay un momento que tienen que hacer su primer vuelo solo y la verdad es que es emocionante para ellos y para su instructor. Sí, ¿qué nos transmiten de primera? Su emoción entiendo que será cuando terminan, pero de primeras... La verdad es que el momento es inolvidable. O sea, yo, que hace muchísimos años que tuve mi suelta, me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, ¿no? Sí. Y es algo inolvidable para el alumno, es algo increíble. Es irrepetible, ¿no? Tienes ahí solo y... Hablaba antes Lucía, nos contaba un caso, tú también lo conocerás, el caso de esa señora de Dulce que tuvo que aterrizar en ese campo de naranjos la avioneta por una circunstancia más que trágica porque su marido falleció en pleno vuelo. Bueno, si a mí me pasase eso, el personal de tierra podría dirigirme de esa forma para aquello que esto es muy cinematográfico. Sí. Del que no sabe que agarra los mandos de un avión, ¿podría? La verdad es que desconozco, ese caso lo desconozco, pero yo me imagino que si el aparato era de ellos, me imagino que algunas nociones tendría. Si no, yo casi diría que me atrevería a decir que es imposible. Pero ya para poder hablar por radio, poder seleccionar la frecuencia, comunicarte con la torre y demás, algo tenía que saber, algo le tenía que sonar. Y seguramente pues alguna vez habría cogido los mandos y algún conocimiento supongo que tendría, si no es casi complicado. En una avioneta, porque entiendo que un avión de pasajeros esto ya... Sí, por supuesto, vamos, sí. Pero incluso aunque sea un avión pequeño, yo creo que si no tienes alguna noción, a mí me resultaría difícil de creer. Al final, estos son todo películas. La última, David, ¿hay alguna pista en un aeropuerto que sea especialmente complicado, que tú conozcas, o del que siempre se habla en el mundo, que se habla mucho de Madeira, esas imágenes en el Caribe, tantas fotos han provocado de un avión de pasajeros que pasa encima de aquellos que están en la playa? ¿Hay alguna que digáis, esta tiene lo suyo? Sí, quizás esa, bueno, la que vimos antes de San Martín era. Sí. Es espectacular, es bastante famosa. Y luego por Indonesia. Hay alguna compañía también que opera en pistas difíciles, a veces también pistas que están muy altas, zonas que tienen pistas muy elevadas, que las performance del avión se ven perjudicadas, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, siempre hay algún sitio que tiene alguna pista especial, pero nunca lo que sí que está claro es que nunca se asumen riesgos. No dicen, bueno, voy a probar suerte aquí, a ver si... No, no, está todo tremendamente calculado hasta el último milímetro siempre. Pues con eso nos quedamos, con el cálculo, y ya ven que nunca se asumen riesgos. David Fernández, de la Escuela de Pilotos AFN, gracias por haber venido, Más que Contar. Muy buenas noches. Y ya ven, al final todo esto nos pone un susto en el cuerpo que no podemos, y más a los que van dentro del avión, pero todo está controlado. Nosotros vamos a parar solo unos minutos, a la vuelta, Más que Contar. Más que Contar, Más que Contar, Más que Contar Más que Contar